Porque la noticia la hacemos todos, Antorcha TV, Periodismo Crítico. Antorcha TV, Periodismo Crítico. Es un gusto que nos acompañe hoy miércoles 23 de noviembre en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. El Antorchismo, en su lucha por su independencia económica, inauguró la Fonda Margarita en la capital poblana. Nuestro corresponsal David Méndez tiene los detalles. Con la finalidad de conservar el sazón típico de la comida y rescatar las tradiciones del Estado de Puebla, se inauguró una sucursal más de Fonda Margarita a manos del ingeniero Aquiles Córdoba Morán, dirigente nacional del movimiento antorchista. A las dos, a las tres, a las diez. Soraya Córdoba Morán, dirigente estatal, resaltó que este proyecto se culminó después de tres años de esfuerzo de la organización, resaltando que esta nueva sucursal se suma a las que se encuentran en lugares como Tecomaclán, Matamoros y Tepeje de Rodríguez, además de que se fomentan diez empleos de forma directa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro sida y sangre, en el nombre del Señor, que es el cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que es el principio del Cielo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Para rescatar, sobre todo, el sabor casero. Ya tenemos más o menos como tres años que estamos haciéndola poco a poquito y por fin, después de mucho esfuerzo, ya logramos culminar. Viene el secretario de Seguridad, viene el secretario de Gobernación Municipal, porque no pudo venir. Viene el Rector, nos dijo que viene el Rector. Viene el Vicario, que nos va seguramente a bendecir. Bendice este lugar, como dijiste, las casas de tus amigos, Abraham, Isaac y Jacob. Los ángeles que te asisten, nosotrán, 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 nosotrán. Y nosotrán, 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 nosotrán. Por Cristo, nuestro Señor, amén. Padre, me desigüemos en el lugar de tu nombre. Vengan a nosotros tu reino, y ganas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Finalmente, en esta apertura estuvieron presentes el rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Aguara Ibáñez, Blanca Alcalá Ruiz, Presidenta de la CNOP, Juan Carlos Basturi Quirós, Presidente Estatal del PRI, así como Pablo Montiel, Secretario de Gobernación del Ayuntamiento y los Presidentes Municipales de Santa Inés, Aguatempan y Buciles de Cerdán, entre otros. Y ahora, vamos a un rápido recorrido por la información más importante en la República. El País en Corto En Felipe Carrillo Puerto, los habitantes suspendieron el día de ayer su manifestación, pues el Comité Estatal fue invitado a una mesa de diálogo por el Presidente Municipal, Sebastián Urquiano. Acordaron iniciar hoy los trabajos de bacheo y arreglo de alumbrado público y reunirse nuevamente para firmar una minuta de acuerdo para las obras de infraestructura del próximo año. En Atlixco, los habitantes de la Colonia Antorcha Popular recibieron seis luminarias por parte de Guillermo Pérez Ortiz, Presidente de la Junta Auxiliar de Metepec. Dichas lámparas servirán para dar seguridad a los habitantes a fin de brindar una mejor calidad de vida. Con un evento político-cultural, el movimiento antorchista inauguró obras de infraestructura escolar para estudiantes de la Colonia Fraternidad Antorchista de la Reserva El Troncal en Veracruz. Entre las obras de la primaria Rafael Ramírez y las del Jardín de Niños Antón Señonovich Matarenco, se invirtieron tres millones y medio de pesos. Los antorchistas de Corregidora exigen al presidente municipal, Carmelo Mendieta Olvera, alto a las agresiones y amenazas contra los antorchistas de la Colonia 20 de enero. Todo por exigir al presidente municipal que firme la minuta de acuerdos que contiene demandas de obras y servicios para la mejoría de las colonias antorchistas de La Negra. Por la falta de solución a sus principales demandas, los honorenses realizarán mañana una manifestación al Palacio de Gobierno, exigiendo solución a la problemática de los habitantes de Puerto Libertad, la comisaría del municipio de Cuitiquito y la electrificación del campo pesquero El Zahuímaro, perteneciente al municipio de Hermosillo. A cinco meses de la aprobación de un comedor escolar en la delegación Gustavo Madero por parte del Gobierno de la Ciudad de México, éste no cuenta con los servicios básicos para su uso. Nuestro corresponsal, Fernando Castro, tiene los detalles. A cinco meses de ser aprobado y firmado por el Gobierno de la Ciudad de México y el DIF, el comedor escolar de la primaria de Guesenlao Victoria Soto aún sigue sin ser atendido como debiera, pues el presupuesto para la alimentación de los niños aún sigue saliendo de los bolsillos de las familias maderenses. A pesar de que dicho comedor hubiera haber concluido una semana atrás, éste no da servicio en su totalidad, pues ni el refrigerador ni las parrillas han sido instalados. A decir del director de esta institución, se seguirán peleando porque el subsidio es otorgado por el Gobierno del Distrito Federal y no por las familias. Aquí la diferencia es que nosotros estamos gestionando con el Gobierno del Distrito Federal para que se subsidie. Hasta el momento ha estado funcionando así también con un costo de 17 pesos, pero porque el Gobierno no ha querido subsidiarlo. Entonces vamos a empezar apenas las gestiones porque ahorita lo único que le pudimos sacar al Gobierno fue la instalación. Pero vamos a empezar nuevamente las gestiones con los padres de familia para que el Gobierno subsidie. Ellos ya hicieron una cuenta de cuánto sale subsidiar la comida para 650 alumnos y sale alrededor de 350 mil pesos. Entonces no lo van a querer hacer porque es un dinero que no están dispuestos a dar. Pero vamos a aprovechar este momento en el cual quieren lanzarse, quieren lanzar al Secretario de Educación Pública del Distrito Federal, Mario Delgado, para siguiente jefe de Gobierno y vamos a denunciarlo pues de que no se atiende a las escuelas correctamente. Las madres de familia han catalogado como bueno el que el comedor se haya instalado, pero como insatisfactorio el que el Gobierno de la Ciudad de México se niega a subsidiarlos de las despensas que se necesitan, pues a ellos no les alcanza. Yo diría que el Gobierno subsidiaría completo, o sea, diera un subsidio completo para el comedor y no se tuviera que estar pagando un costo que a lo mejor es un poco alto para nosotros que somos empleados. Esto fue todo por hoy. Yo la espero mañana con mucha más información y le deseo que pase buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.